El alcalde Carlos Alberto Huevara Garza realizó este martes una visita a la zona ejidal del municipio con el fin de realizar la entrega de diversos apoyos a la comunidad, misma que se ha visto afectada tanto por la contingencia por el COVID-19 como por la fuerte tormenta que se registró en días pasados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.